Con una pasarela de vestidos elaborados en papel y con las últimas tendencias en peinado, inició en Bogotá la Feria de Salud y Belleza. La naturalidad fue el eje central del show de peinados hoy en Corferias. Si los cabellos largos con movimientos sutiles están de moda, la novedad fueron los recogidos. Hoy las chicas jóvenes quieren lucir muy ellas y los peinados recogidos nos dan esa virtud. Yo te puedo elevar alto, dejarte cabellos desconectados, cosas progresivas, proyectarte todo el cabello y que te va a dar altura, garbo. Una pasarela acompañada de trajes en papel diseñados por estudiantes del Politécnico Gran Colombiano que brillaron por su colorido y degradé. De esta manera hoy se abrieron las puertas a la Feria de Salud y Belleza, que en su versión número 12 trae innovaciones como este shampoo spray sin enjuague que oculta el cabello graso, un cóctel para el cabello e infinidad de posibilidades que hacen del cuidado el mejor aliado para la belleza. Hasta el 26 de agosto el cuidado personal, la salud, la cosmética y los productos innovadores estarán en cortarias con más de 270 expositores.